Y el regazo Abierto, lo viene emparejando, pasa a comandar el 13 Twitchy Dubai a tres cuerpos Lo viene haciendo el 7 Mayfroy, la cuarta posición Abierto y el 11 Daikiri Stripes, por los palos Corre el número 2, Good Bonus en mitad de codo Se mantienen luchando cabeza a cabeza Abierto el 13, Twitchy Dubai Pescuezo de ventaja, solo el 4 El regazo, se arrima el 7 Mayfroy Desde el fondo gana terreno el número 11 Daikiri Stripes Los participantes de la tercera, hueca en el codo Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes Por dentro el 4, el regazo abierto Insiste el número 13, Twitchy Dubai En larga tropezada, el 7 Mayfroy Por dentro se manda el 14, Che Santino En larga tropezada, el 11 Daikiri Stripes Más abierto lo viene haciendo El 10 Agapantus, descuenta ya Los últimos 250 metros de carrera Y continúan luchando Cabeza a cabeza, abierto el 11 Daikiri Stripes, por dentro lo hace el 14 Che Santino, en larga tropezada va resueltamente En busca de la vanguardia, el 6 First Goal Pocos metros para el disco Pasa de largo el 6, First Goal Saca ventaja sobre el 11 Daikiri Stripes Tercero el 14, Che Santino Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!